Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La discusión entre Tuba Buyukustun e Iman Elbani, que ha estado en la agenda de las revistas turcas en los últimos días, creció aún más cuando comenzó a discutirse en un programa de televisión. Supuestamente, Tuba Buyukustun dijo sobre Iman Elbani, la esposa de Muratigriega LDRM, en un evento, se hizo conocida en Turquía gracias a su matrimonio con Muratigriega LDRM. Él no tiene otras calificaciones para mí él hizo sus palabras. Esta dura salida tuvo amplias repercusiones tanto en las redes sociales como en la opinión pública, y las declaraciones de Buyukustun encendieron la mecha de una gran controversia. Además de quienes apoyaron estas declaraciones de Tuba Buyukustun, el número de críticos fue bastante alto. En particular, además de quienes argumentaban que Elbani se había hecho aceptar gracias a su matrimonio con Ildirim, también hubo quienes consideraron innecesarias las palabras de Buyukustun. Si bien las plataformas de redes sociales están repletas de partidarios de los partidos, la profundidad del problema ha comenzado a aumentar gradualmente. Ante estos acontecimientos, Tuva Buyukustun rompió su silencio e hizo una declaración. Buyukustun declaró que lo que dijo fue malinterpretado y dijo, «Amigos, la oración que dije fue malinterpretada. Conozco a Ima Aniel Bani por su matrimonio con Murat. Por favor, no tomen lo que dije en otra dirección», dijo. Sin embargo, esta disculpa o intento de corrección no fue encontrada sincera por muchas personas. Especialmente los críticos de los medios y los comentaristas sensacionalistas argumentaron que esta explicación de Tuva Buyukustun no era lo suficientemente clara y, en lugar de resolver el problema, causó más confusión. Si bien estas declaraciones de Tuva Buyukustun continúan resonando en el mundo de las revistas, aún no ha habido una respuesta del frente Iman Elbani. Se espera ansiosamente si Elbani participará en esta discusión y cómo reaccionará Murat Yildirim ante esta situación. Por otro lado, algunos comentaristas sugieren que tales discusiones pueden usarse conscientemente como un medio para mantenerse en la agenda. Los fanáticos de Buyukustun creen que el exitoso actor superará esta controversia sin perder su elegancia habitual, mientras que los críticos piensan que esta controversia crecerá aún más y ambas partes se darán explicaciones mutuas. La revista World of Turkey sigue de cerca los nuevos desarrollos que tendrán lugar después de estas sorprendentes declaraciones. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.